... Buenas noches y bienvenidos. Esta mañana ha sido presentado un nuevo curso de formación marítima básica que permitirá a todo aquel que lo realice poder profesionalizarse en el sector y que será impartido en las instalaciones del centro náutico. El Colegio La Paloma ha acogido esta mañana un concierto didáctico organizado por la Delegación de Educación en colaboración con la Escuela Municipal de Música y tras el voto en contra de la aprobación de los presupuestos en el Pleno Extraordinario celebrado el lunes, esta mañana el Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa explicando los motivos de su voto y anunciando que llevarán el asunto a los tribunales. Con el objetivo de acercar a los benalmadenses más al mar y lo que ésta nos ofrece, esta mañana ha sido presentado un curso de formación marítima organizado por el Puerto Deportivo de Benalmádena y el Instituto Social de la Marina. Esta mañana el alcalde Víctor Navas, la aconsejada del Puerto Encarnación Cortés, Manuel Jiménez, gerente del mismo, y Olvido Santos, del Instituto Social de la Marina, han presentado la puesta en marcha de un nuevo curso de formación marítima, dirigido a todos aquellos que estén interesados en profesionalizarse en este sector. Olvido Santos, representante de la Dirección Provincial, ha informado del contenido de este curso, que está formado por cuatro módulos que incluyen formación en primeros auxilios, prevención y riesgos en la mar. La mayoría de los mismos impartidos por profesionales pertenecientes al Instituto y que tiene una duración de 84 horas, de las que 54 son prácticas. ¿Qué es esto de la formación marítima? Pues es desde la impartición, el montaje, la evaluación de los docentes, de determinados cursos que van dirigidos a todas aquellas personas que se quieran iniciar en la actividad marítima pesquera. Es decir, cualquier persona que se quiera embarcar en un barco para realizar cualquier tipo de trabajo, es necesario que realice el curso que vamos a impartir aquí en el puerto de la Almadena, el de formación marítima básica. Este curso se compone de cuatro módulos, se va a realizar a lo largo durante tres semanas. El primer módulo son primeros auxilios, que se le imparten el personal propio del Instituto Social de la Marina. Es decir, nosotros contamos con médicos y con ATS que imparten este curso. Ese es el primer módulo. Luego tenemos un segundo módulo que es prevención y riesgos en el mar y que consta de una parte teórica y de una parte práctica. La parte teórica se da la segunda semana y la tercera semana se da toda la parte práctica. ¿Cómo se hacen estos tres módulos? Pues, como he dicho el primero, se realiza con medios propios, es decir, con medios del Instituto Social de la Marina, personal del mismo. El segundo se hace con una empresa externa, que tenemos especializada en estos temas. Y el tercero, con esta misma empresa externa, que nos trae una unidad móvil para el tema de incendios. La gente se tiene que tirar al mar, por decirlo de alguna manera. Es decir, tiene que acreditar que reúne una serie de requisitos para poder embarcarse y para poder afrontar cualquier tipo de situación de emergencia que se produzca dentro de un barco. Encarnación Cortés ha puesto en valor esta iniciativa que supone un avance en profesionalizar la Escuela Náutica Municipal y ha informado que el plazo de inscripción dará comienzo mañana y permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Esto no es más que un paso más hacia adelante en la consecución de los objetivos que nos planteamos la legislatura pasada en relación a la Escuela Náutica Municipal. Como sabéis, empezamos dando clases a los niños, a los pequeños, y la idea futuro es profesionalizar también la escuela y que tengan cabida también los adultos y jóvenes de nuestro municipio. De momento empezamos con este curso de formación básica. Decirle a los jóvenes que a partir de 16 años con autorización pueden inscribirse en este curso. Como bien ha dicho Olvido, dura aproximadamente tres semanas. Decir que el plazo de solicitud queda abierto a partir de mañana y estará hasta el 31 de marzo. Para inscribirse tienen que hacer la solicitud de registrarla en cualquier registro oficial y para cualquier información, cualquier duda que tengan, tanto se pueden dirigir al Instituto Social de la Marina en Málaga o bien a las instalaciones en el Club Náutico del Puerto Deportivo de Benalmadena. Manuel Jiménez, como gerente de la entidad deportiva, ha recordado que desde hace dos años se viene trabajando en la Escuela Náutica Municipal con el objetivo de acercar la vela a todos los benalmadenses y que este curso supone un escalón más a la hora de adquirir conocimientos para poder dedicarse de manera profesional a la actividad marítimo-pesquera. Con este curso de formación básica en seguridad podamos este primer paso pudiendo ofrecer un curso totalmente necesario, profesional, para cualquier persona que quiera realizar una actividad profesional en una embarcación. Y siempre manteniendo la misma filosofía, la de abrir el puerto a la ciudadanía y de fomentar y acercar la actividad náutica a toda la población. Por su parte, el alcalde Víctor Navas ha puesto de manifiesto la oportunidad que supone este curso, cofinanciado por los fondos europeos, como vía laboral y que ha remarcado que se trata de un curso gratuito de tan solo tres semanas de duración con la certificación de formación marítima básica que permite trabajar en el mar. Es importante este tipo de curso de formación porque redunda precisamente en profesionalizar lo que es la vela en Benalmadena. Y como ha dicho la concejala, si hace unos años iniciamos el proyecto de acercar la vela a todos los más pequeños, a las más pequeñas y a los aficionados del municipio de Benalmadena, ahora damos un paso más y ponemos a su disposición la consecución de un curso que el coste que tiene es bastante elevado, pero que lo hacemos gratuito, ¿no? Que es una especie de capacitación para seguir trabajando o para poder embarcarte y trabajar en el ámbito marítimo pesquero, ¿no? Y más en una ciudad que tiene un puerto deportivo. Por eso creo que es importante que tengamos todos los ingredientes de lo que significa el puerto deportivo, que pongamos en marcha todas las herramientas para que todas las personas que de una u otra forma se beneficien de la actividad que desarrolla el puerto deportivo puedan obtener igualmente la máxima formación. Para más información, todos los interesados pueden ponerse en contacto con el puerto deportivo o el Instituto Social de la Marina en Málaga. La vida no sería lo mismo sin música y para que nuestros pequeños aprendan a conocer los distintos instrumentos y a disfrutar de un concierto, el Área de Educación y la Escuela de Música organizaron los conciertos didácticos. El Colegio La Paloma ha acogido esta mañana un concierto didáctico organizado por el Área de Educación en colaboración con la Escuela Municipal de Música, una iniciativa que siempre tiene un gran éxito entre alumnos y profesores, sirviendo como introducción al mundo de la música en directo para algunos de los pequeños y, en definitiva, una experiencia de tremendo valor formativo que se va celebrando ya varios años. La Delegación de Educación del Ayuntamiento se ocupa, además de mantener los colegios en óptimas condiciones para desarrollar la actividad escolar, se preocupa también de que nuestros niños y nuestras niñas reciban una formación más allá de la estrictamente curricular. Se preocupa, nos preocupamos, de que nuestros niños y nuestras niñas tengan un pensamiento crítico y sensibilidad para las artes. Y por eso tenemos una serie de programas educativos y, en concreto, el que presentamos hoy aquí en el Colegio La Paloma, que son los conciertos didácticos. Se trata de acercar la música clásica a nuestros niños y a nuestras niñas y enseñarles cómo se ordena una orquesta y qué tipo de instrumentos la componen. Para ello, contamos con la inestimable colaboración de nuestra Escuela de Música, que además este año se ha unido la profesora de teatro y, a través de un cuento musicalizado, pues le explican a los niños y a las niñas qué es la música clásica, cómo se compone una orquesta y qué tipo de instrumentos la componen. Creemos que estas cosas son realmente importantes. Más allá de lo importante, educación curricular, en las matemáticas, en la ciencia, los niños tienen que recibir esa otra educación que los forma como personas críticas y sensibles con la arte. El coordinador del área de Educación y Cultura, Pablo Centella, ha destacado la iniciativa, el primer contacto con el mundo de los instrumentos para muchos de ellos. En muchos de los casos, el primer acercamiento de estos niños y de estas niñas a este tipo de música y a conocerlo en tringle, de lo que es un instrumento de cuerda, otro de viento, de cuerda frotada. La verdad es que yo creo que he asistido ya varios años, la verdad es que enganchan a los niños y muchos de ellos hoy por primera vez se les va a abrir un mundo nuevo que tiene que ver con la música y con la sensibilidad en el arte. El espectáculo, que tiene como título El Hada, Melodía y un Sueño Musical, consistía en un cuento narrado por la profesora de teatro Lola Guerrero y acompañado por temas muy conocidos como la banda sonora del Padrino, Aladín, Bob Esponja o Star Wars y piezas clásicas como el himno a la alegría. En los instrumentos hemos tenido a Silvia Fernández en el clarinete, José Luis Frances en la trompeta, Carmen García en la guitarra, Purificación Gómez y Juan Gómez al piano, Miguel Ángel Rosa al saxo, Cristóbal Molina al violín y María de la Merchan como solista. El director del colegio La Paloma, Tomás Rueda, nos ha contado cómo se ha fraguado esta mudanza temporal. Nos comentaron que había obra en el ayuntamiento, en el salón de actos del ayuntamiento y nos propusieron la posibilidad de celebrarla aquí en nuestro salón de actos y evidentemente lo ofrecimos porque es una actividad súper interesante para los niños y las niñas. De hecho, lo están disfrutando a tope. En estas edades es cuando empiezan a despertarse sus aficiones y entonces les fomentan sobre todo el acercamiento a la Escuela de Música que completa la parte que en los centros no podemos atender y nos parece muy interesante porque de hecho, ya os lo comentaba antes, se lo están pasando espectacularmente. Además que se lo han currado mucho los profesores de aquí en Mino de Buena, los profes y a las profas de la Escuela de Música porque se lo han currado tela y están haciendo que los niños disfruten durante una hora larga a tope. Rueda también ha destacado la fusión de música y teatro en el espectáculo preparado por la Escuela de Música. Es un teatrillo que han sido capaces luego de la presentación de instrumentos, luego intervienen todos los instrumentos a la vez, hay canciones, canciones que evidentemente se saben ellos porque son de todas las películas que últimamente ven y demás y entonces pues doblemente motivadoras. De hecho, tener a los artistas y a las artistas hora y cuarto callados significa que lo han enganchado a tope. También hemos hablado con Rafael González, profesor del Mariana Pineda, que ha destacado la impresión que causan los pequeños este tipo de iniciativas. La verdad es que me parece muy simpático porque es una forma lúdica y así a través de la música ha transmitido un poquito otro tipo de los contenidos de otra forma, que siempre a lo mejor los tenemos siempre metidos en las clases así un poquito entre cuatro paredes y la verdad es que este tipo de actividades los niños aprenden un montón y se lo pasan muy bien. Ya lo hemos hecho otro año allí en lo que es la Casa de la Cultura que vimos allí también un concierto didáctico del Principito. Hombre, yo siempre todo lo que sea salir del colegio y hacer este tipo de actividades se lo pasan bombas. Es verdad que después cuando vuelve nos cuesta a nosotros el trabajo de tranquilizarlo un poquito y volver a hacer actividades más relajaditas, pero que vamos, que sí, que a ellos les encanta y les gustaría hacer más actividades de este tipo. La música es el lenguaje universal de las emociones que refleja lo mejor de nosotros y este tipo de iniciativas sirven para transmitir a estos alumnos valores como la tolerancia o la multiculturalidad. El portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Lara, ha convocado a los medios en la sede esta mañana para explicar su voto en contra de la aprobación de los presupuestos y anunciar que llevará el asunto ante los tribunales. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha convocado a los medios en la sede de la agrupación para explicar el voto desfavorable de su grupo a los presupuestos municipales del ejercicio 2020, aprobados inicialmente en diciembre por PSOE, Izquierda Unida, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Partido Popular y Vox y aprobados definitivamente en la sesión del pasado lunes con una votación idéntica. No hemos apoyado a estos presupuestos del año 2020 por muchos y variados motivos, pero en ningún momento lo que quiero que quede constancia es que estamos dilatando este presupuesto porque queremos dilatarlo. En todo momento nosotros fundamentamos lo que queremos hacer y la postura y la posición del Partido Popular. Por parte de este equipo de gobierno formado por PSOE, Izquierda Unida, encabezado por el señor Navas como alcalde, pues dice que son unos presupuestos continuistas, unos presupuestos progresistas y yo lo que pido a la población que haga un ejercicio de reflexión, un ejercicio de reflexión si estos presupuestos son continuistas, son progresistas, es decir, estamos hablando de que todo lo que se ha hecho anteriormente en estos cuatro años van a seguir haciendo. Si no han hecho nada, pues van a seguir no haciendo nada. Por consiguiente, yo lo que digo, solicito, si hace unos presupuestos que sean serios, unos presupuestos que se adapte a ese programa electoral que en su momento lanzó. El Pleno ha estudiado y dictaminado sobre el documento de alegaciones registrado por el Partido Popular que planteaba 17 aportaciones, dirigidas sobre todo a ajustar a ley varios puntos del presupuesto. Los populares alegan que estas no han sido informadas una a una por el técnico facultativo pertinente para poder determinar la viabilidad legal de dichos presupuestos. Nosotros hemos hecho 17 alegaciones al presupuesto y de esas alegaciones hay que decir que muchas han sido en funciones a carácter normativo. Nosotros lo que queremos es que estos presupuestos cumplan con la normativa legal. A la hora de manifestar esas alegaciones en ningún momento hemos tenido contestación por parte del técnico municipal, una contestación que nosotros deberíamos de haber tenido porque queremos que se nos debe primero de contestar y segundo sí saber que estamos cumpliendo con la legislación vigente. Entonces, como no se nos ha contestado nosotros nos hemos manifestado al respecto y hemos dicho que posiblemente llevemos a este asunto a cuestiones jurídicas, legales para que se cumpla la ley en vigor. Clara ha reiterado que mantienen su desconfianza y negativa estos presupuestos ya que no garantizan el cumplimiento de las inversiones, no muestran una hoja de ruta seria y no incluyen una bajada de impuestos y la presión fiscal y han aprovechado para acusar al equipo de gobierno de no cumplir sus promesas y compromisos. ¿Qué ha pasado con todas aquellas promesas que en esos presupuestos se deberían de haber reflejado de cara a su anterior campaña electoral desde mayo pasado? ¿Qué ha pasado con ese compromiso en materia de vivienda? Un compromiso de un plan de vivienda y suelo que aprobaron a través de una moción donde salió por todos aprobados y donde se comprometió a hacer una serie de inversiones por año y en concreto en el año 2020 se comprometió este equipo de gobierno en hacer una inversión de más de dos millones y medio de euros y que no se contempla en este presupuesto? ¿Eso es un compromiso que tiene este equipo de gobierno? Yo lo que digo que también inversiones que dice que van a realizar muchas más inversiones que eso no es real las inversiones que van a realizar gran parte de ellas corresponde a los fondos europeos unos fondos europeos que tienen que realizar sí o sí las inversiones y que esas inversiones al fin y al cabo después van a estar subvencionadas con gran acogida se celebró ayer la misa en honor a Nuestra Señora de Lourdes en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán a la que asistieron los concejales Pilar Ramírez y Juan Carrillo así como representantes de la corporación municipal y miembros de los cuerpos de seguridad la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Benalmádena Pueblo acogió en la tarde de ayer la misa en honor a Nuestra Señora de Lourdes tras 40 años sin que su imagen pisara el templo gran acogida por parte de los benalmadenses de esta iniciativa que se demostró con una iglesia llena donde el párroco Don José Morales ofició una ceremonia en la que aprovechó para ungir con los santos óleos a aquellos mayores de 70 años que hasta allí se acercaron y ofrecerla por todos aquellos enfermos y más concretamente por los enfermos de cáncer y que contó con el acompañamiento musical del coro de Santo Domingo Juan Carrillo y Pilar Ramírez junto a miembros de Protección Civil recordemos que la Virgen de Lourdes es su patrona y a la que por la mañana habían realizado su ofrenda a florar en la gruta miembros del cuerpo de paracaidistas así como representantes de la Corporación Municipal y asociaciones acudieron a esta cita para acompañar a María Márquez y su sobrino Enrique encargados de mantener la pequeña ermita ubicada en la gruta y que con esta iniciativa pretenden acercar la devoción a esta imagen a más lugareños al terminar la misa Enrique Márquez quiso agradecer de una forma muy especial todo el apoyo recibido por parte del sacerdote don José así como hizo público su compromiso de seguir con el legado que sus tíos empezaron hace más de 40 años al encontrar la pequeña talla y construir para ella su lugar de culto los adelaños de la estupa budista El encargado de cerrar el acto fue Rafael Gamero escritor que quiso recordar y poner en valor la figura de aquellos benalmadenses que en los difíciles años de la guerra civil trabajaron para mantener viva la fe y la devoción Vitas Costa del Sol y Génesis Care han firmado un acuerdo que supone un aumento en la estructura oncológica privada del sur de España Vitashanit Internacional y Vitash Málaga son las dos instalaciones que ofrecen un tratamiento oncológico completo Vitash Costa del Sol en su apuesta constante por ofrecer al paciente una atención sanitaria de excelencia y de calidad junto con Génesis Care la compañía líder en tratamientos oncológicos privada de España han firmado un acuerdo para ofrecer a los pacientes con cáncer la tecnología y los procedimientos más avanzados y completos del sur del país en unas instalaciones de primer nivel esto permite acceder a los tratamientos innovadores mejorando los resultados y calidad de vida de los pacientes Génesis Care con centros en España Australia Reino Unido y China es una compañía que apuesta por la innovación permanente dispone de equipos de última generación en oncología radioterápica y de tratamientos punteros para tratar los diferentes tipos de cáncer ubicado en la zona de Cerrado de Calderón el centro de Génesis Care en Málaga cuenta con 4.800 metros cuadrados y dispone de dos salas de tratamiento radioterápico con equipamiento tecnológico de última generación varias consultas médicas braquiterapia hospital de día para los tratamientos de oncología médica hipertermia así como otros servicios que la compañía pone a disposición del paciente enfocados a mejorar su calidad de vida como nutrición psico-oncología etcétera por su parte el hospital Vita-Shanit Internacional ubicado en Benalmádena oferta más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas cuenta con un equipo de profesionales liderado por expertos de reconocido prestigio nacional e internacional y posee la acreditación en calidad y seguridad otorgada por Joint Commission International la organización con mayor experiencia en acreditación sanitaria a nivel mundial la Joint Commission International es a día de hoy la acreditación sanitaria con más prestigio en todo el mundo por su alto nivel de exigencia la seguridad que aporta al paciente y por situarlo en el centro del proceso asistencial Vitas lidera la atención oncológica médica y Genesis Care la oncológica radioterápica en los dos centros de esta forma los pacientes oncológicos en Málaga tienen a su disposición al mejor equipo integrado para el diagnóstico y tratamiento del cáncer con un comité oncológico con todas las especialidades en el que se establece un adecuado diagnóstico y se consensúa el mejor tratamiento contando con la valoración de un equipo multidisciplinar la delegación de deportes ha presentado la décima edición del torneo de taekwondo que en esta ocasión tendrá su vertiente solidaria a través de la ayuda contra el maltrato animal de la asociación Fidelio la cita abarca tres aspectos turismo deporte y carácter social ya que se trata de colaborar con la asociación Fidelio contra el maltrato animal es ya la décima edición del torneo ciudad de Benalmádena de taekwondo que tendrá lugar el 30 de mayo a las 9 de la noche la idea es aumentar el nivel o la calidad de este de este torneo es decir aumentando la calidad tanto intentando que vengan ya deportistas de distintos países que no sea solo de aquí partiendo como hemos hecho en otros aspectos con la promoción del turismo deportivo es decir mezclar lo que sería deporte y turismo porque para eso tenemos una zona como Benalmádena que tiene las dos características principales un tiempo maravilloso para el turismo y una calidad deportiva que año a año todavía es superior y en este caso que estamos hablando del taekwondo pues más todavía a mi favor entonces la idea es promocionar este torneo promocionarlo convirtiéndolo en una cala que se hará nocturna donde las finales se realizarán allí tipo con rayo láser es decir dándole un aspecto mayor de calidad también decir que en este torneo las entradas se cobrarán las entradas pero todo lo recaudado será para Fidelio luego esto es un torneo como si dijéramos con un carácter social porque la recaudación va a ser creo para un fin muy bonito y espectacular como es ayudar a todo el tema de Fidelio estamos hablando de todo el tema de los animales de compañía de solucionar ese problema que entendemos que es un problema que también se debe solucionar entonces estamos juntando aquí tres aspectos turismo deporte y carácter social más yo creo que no podemos pedir entonces por eso desde aquí animo a todos los que podáis participar tanto como deportistas si podéis hacer participar en el taekwondo y si no asistir primero porque veremos una gran gala y segundo como estaremos cooperando en una labor social como organizador de la benalmadena cap en su décima edición hemos decidido este año con el apoyo de empresas locales que me permiten nombrar como montepinos eventos george asistelecom neumáticos salvi la sultana y sponsors oficiales como vive top ten robles audios y novo cocina hemos decidido dar un salto de calidad y al evento que hacemos todos los años hacer una gala una gala donde es un deporte base pero queremos dar un toque profesional donde los niños se sientan como son los profesionales del taekwondo entonces creo que va a ser algo muy bonito y como comentaba nuestro concejal con una ayuda en particular para los perritos de Fidelio junto al concejal de deportes Joaquín Villazón y el organizador Maximiliano Montiel han estado presentes en la rueda de prensa Selva Bufa representante de la asociación Fidelio y el empresario Joaquín Robles desde la asociación Fidelio queremos agradecer a Benalmádena CAPS por pensar en nosotros y el día 30 de mayo en Benalmádena con su ayuntamiento al frente será referente en el mundo del taekwondo y mil gracias Maximiliano por pensar en nosotros y poder transmitir a los niños a la juventud el amor a los animales la concientización del maltrato animal y la ayuda para nuestros perros y para nuestro refugio que sale adelante gracias a las donaciones estamos involucrados al cien por cien con la parte del taekwondo ya que el profesor Maximiliano Montiel es instructor de tres de mis hijos y nos estamos muy involucrados en realizar una gala totalmente diferente a lo que se ha hecho en cualquier punto de la geografía española por lo cual vamos a llevar a un punto tan elevado la parte del espectáculo de la gala nocturna que vamos a tener el 30 de mayo como pueden tener los mejores eventos de Estados Unidos en este momento es el momento para que repasemos lo que ha sido la actualidad del día en titulares presentado un nuevo curso de formación básica marítima conciertos didácticos en el colegio La Paloma el partido popular llevará los presupuestos a los tribunales La Virgen de Lourdes presidió ayer una misa en el templo por primera vez en 40 años Grupo Vitas aumenta su estructura oncológica en la Costa del Sol Ya van 10 ediciones de la Benalmádena Cup de Taekwondo Intervalos nubosos en el litoral con nubes de tipo alto y cielos nubosos en el interior quedando poco nuboso en toda la provincia al final del día brumas y probables nieblas matinales en el interior temperaturas sin cambios salvo un descenso en las máximas en el interior vientos de componente oeste la temperatura máxima esperada será de 23 grados y la mínima de 13 esto ha sido todo por hoy nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de Facebook Youtube y Twitter que pasen buena noche ¡Gracias!